Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadanos, Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, gracias por estar por acá. Javier, buenas noches. Buenas noches. Siempre hablar contigo son temas complicados, son temas de seguridad, son análisis que hace este Observatorio Nacional tan importante de los estados, de las policías, del alce en la violencia. Pero hoy específicamente se lo dedican al tema de los desaparecidos. Tratábamos de contar esta historia porque son miles así. Son miles de madres, de hijos, de hermanos, de amigos en México en estos 10 años. Efectivamente, el tema de desaparecidos es un tema de derechos humanos, es un tema de seguridad pública y es un tema de Estado de Derecho. Y por lo tanto debería ser urgente para el Estado resolverlo. Sin embargo, no es así. Digo que es un tema de derechos humanos porque las víctimas hoy en México no tienen acceso ni a la justicia ni a la verdad. Porque el que el Estado no investigue las desapariciones no permite conocer los lazos y cómo se comportan ciertos delitos y se relacionan entre sí ciertos delitos. Que van desde el homicidio, la trata de personas, el comportamiento de la criminalidad organizada o delitos violentos como las violaciones o incluso un robo que pueden terminar en una desaparición. Y es un tema de Estado de Derecho porque mantiene viva la impunidad, la debilidad institucional y nos hace que los ciudadanos confiemos cada vez menos en las instituciones. Tú lo dijiste con toda claridad, carecemos de información que nos permita conocer la estadística de cuántas personas están desaparecidas. Y el que no conozcamos esos números nos lleva a malas políticas públicas, nos lleva a mantener, insisto, a esta impunidad y por lo tanto una pobre procuración de justicia. A que estas historias que nos relataste el día de hoy sean una cosa cotidiana para muchas familias en México, pero no solo en México, también en el extranjero. Hoy en México estamos volteando a ver y estamos criticando con toda razón y con toda fuerza a nuestro vecino xenófobo del norte, a una autoridad que nos está violentando constantemente en palabras y ahora en hechos. Pero nosotros hacemos lo mismo. Hay un mundo de desaparecidos que provienen de Sudamérica, de Centroamérica o de otros países que cruzan por nuestro país y que finalmente hay alguien que los está buscando y que no tienen acceso. Precisamente a saber qué pasó con sus seres queridos. Platícanos eso. Es lo más importante. Hoy presentan justamente este informe y dicen hay información dispersa, hay inconsistencia en base de datos. Y esto es lo que más subrayo, una profunda confusión por parte del gobierno entre desaparecidos, extraviados, ausentes y no localizados. Desde lo más básico, desde lo más básico hay una confusión total por parte del gobierno. Explícanos esta confusión. Mira, el problema como siempre es que en México en muchas ocasiones las políticas son una respuesta coyuntural ante una queja ciudadana o ante una queja de la opinión pública. Hoy estamos viendo el tema de la discusión de la ley de seguridad interior, la discusión de la ley de seguridad pública y es lo mismo. O sea, son normas que salen no porque realmente tengamos un proyecto de qué tipo de seguridad queremos, sino es simple y sencillamente taparle, diría mi abuelita, el ojo al macho. O sea, tratar de calmar una situación. Y en el caso de desaparecidos, la ley que da vida al registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas, pues finalmente genera un instrumento que debería de ser un instrumento de utilidad para el ciudadano, pero no acaba siendo. Y que es totalmente carente de rendición de cuentas porque se construye sobre la base de las denuncias que reciben las autoridades estatales y federales, pero que pues tiene depuraciones que no son claras. Te hago un ejemplo. A ver, un ejemplo. Concreto. Tú tienes, yo denuncio la desaparición de mi hija, pero resulta que en fase de investigación analizan y dicen su hija es víctima de trata. No sabemos dónde está, pero tenemos indicios de que se la llevó un tal grupo y podría estar o en la Ciudad de México o en Guadalajara. Ok. La calidad de desaparecida sigue. Sin embargo, porque ya la pusieron dentro de la bolsa de trata, la borran del registro nacional del REMPED para ponerla no sabemos dónde. Y de esta manera, pues tenemos depuraciones muy arbitrarias. Tenemos inconsistencias entre la información, porque no es que exista un solo registro. Existen, por ejemplo, a nivel federal, la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR tienen instrumentos que sirven para ayudar a localizar mujeres y niñas desaparecidas. Pero, por ejemplo, esas bases de datos, a veces personas que se encuentran dentro de esas bases de datos no están dentro del REMPED. Y luego volteas a ver lo que tienen los estados y también lo que tienen los estados, pues hay personas que están dentro de los estados y no están dentro del REMPED. Y luego, lo más grave, Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán no tienen ninguna información de desaparecidos en sus páginas. No, no, a ver, no, no, vámonos por orden. ¿Puedes repetir qué estados en México no tienen ninguna información? Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas. ¿Tamaulipas de verdad? Que es... Pero yo diría Chihuahua, Quintana Roo, Nayarit, que es la entidad más opaca que tenemos en el país, Tlaxcala, Yucatán. Y luego tenemos procuradurías como Coahuila, Michoacán y Aguascalientes que solo nos remiten alerta AMBER. Entonces, realmente tenemos 15 procuradurías en el país que no dan información para que una persona, para que una víctima pueda socializar información. Y que no garantizan entonces que se esté buscando la persona. O sea, si yo como familiar no veo, no tengo acceso, ¿cómo puedo pensar que hay verdaderamente un proceso de procuración de justicia? Luego tenemos casos, o sea, tenemos dos casos que son los casos de información más completa, como son Chiapas y Sinaloa. Son las dos entidades que tienen los registros más completos. Pero más completos no significa que estén bien. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa detectamos, pero esto lo detectamos no solo en Sinaloa, sino en Durango y otros lugares. Entonces, datos, por ejemplo, del registro de media afiliación de un hombre adulto de 56 años y la foto de una niña. Estas inconsistencias te hacen pensar, te hacen poner en duda severamente la calidad de la información que está ahí expuesta. Absolutamente. Entonces, hoy realmente lo que estamos viendo es que lo que tenemos no funciona. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos cosas. Un sistema de gestión de información. Es decir, algo que no sea nada más el número estadístico de cuántas personas hay en el país desaparecidas. Un sistema que me permita a mí como víctima indirecta, como familiar, como ser querido de alguien que no encuentro, que no localizo, poder finalmente cruzar esta información entre las personas desaparecidas y las personas encontradas con o sin vida. Las personas detenidas y que tenga, pues, algunos, obviamente, algunos candados de seguridad, porque no va a ser lo mismo que lo revise un académico para fines de análisis, a que lo busque una víctima, a que lo busque o que lo utilice un ministerio público para hacer investigación e inteligencia. Y la otra que necesitamos es que exista un liderazgo de las autoridades. Yo reconozco a tantos. ¿Qué te dicen, Francisco? Observatorio Nacional Ciudadano es una de las organizaciones con más autoridad en estos temas que el gobierno los escucha, o por lo menos eso nos hace pensar. ¿Qué les dice el gobierno ante este tipo de reportes, ante este tipo de señalamientos de la confusión, de las inconsistencias, de información dispersa? ¿Qué encuentras? Mira, no puedes echar a todos en la misma, en el mismo, en la misma bolsa, porque hay algunas autoridades muy sensibles ante este tema. O sea, yo, precisamente el lunes tenemos la primera serie de reuniones con autoridades para subsanar estas deficiencias y para empezar a trabajar en una propuesta que permite, como te digo, este sistema de gestión de información. Vamos a encontrarnos con legisladores y con autoridades del poder ejecutivo, porque la idea es construir algo en conjunto, no es imponer. Tenemos una experiencia internacional. Este documento que hoy presentamos tiene una experiencia internacional comparada que nos permitiría, de alguna manera, abreviar la curva de aprendizaje sobre ciertas cosas. Y algunos elementos e insumos ya los tenemos en México. Es solo una cuestión de que exista la voluntad de implementarlos. ¿Qué nos dicen? Pues mira, a mí lo que me preocupa es cuando minimizan el problema. Hace dos años, cuando recordarás, presentamos el estudio de homicidio. Sí. Nos decían, cuando hablábamos de fosas clandestinas, nos decían, pues es que muchos de los que están ahí son desaparecidos, pero así como... Así, en ese tono. En ese tono, ¿no? Así, pues son desaparecidos y son centroamericanos, suramericanos, pues quién sabe quién sean. Uf. Y, o sea, te deja... Helado. Helado. Sí. Desafortunadamente, dice un amigo Eduardo Borges que encontrarnos nosotros dos hablando juntos es muy mala cosa porque él habla de corrupción y yo hablo de delitos. Sí, de delitos, claro. Definitivamente es muy desalentador cuando haces ese trabajo, te encuentras con cosas que a veces te hacen perder la esperanza, pero luego ves a servidores públicos que en lo particular hacen unos esfuerzos contracorriente por ayudar a las víctimas, ¿qué es lo que te da esperanza? Y sobre todo cuando pensamos que este es un delito que no tiene como una víctima tipo, o sea, es decir, pensamos que la desaparición le puede pegar más a un nivel socioeconómico, no, no le pega más a un nivel socioeconómico, no le pega más a un grupo. Cualquier persona en este país puede ser víctima de desaparecer. Podemos salir a la calle y no volver a saber nada de nosotros. Y tú lo pusiste en evidencia. Lo más grave para una persona es no poder cerrar, porque es cierto que encontrar el cadáver de un ser querido duele profundamente, pero no saber qué pasó con él te remite a una serie de fantasías catastróficas y a no cerrar nunca el dolor. Estamos viendo, por supuesto, este reporte y lo compartimos en este momento en redes. Pero sí, estos errores, por ejemplo, en la Procuraduría General del Estado de Sinaloa, de Durango, en donde ponen la foto de una niña, sexo masculino, estatura 1, 68, edad 56 años. Abajo, por ejemplo, Durango, sexo masculino y ponen la foto de una mujer. A ver, complexo no disponible, frente no disponible, boca no disponible, cejas no disponibles. Esta es la información con la que se cuenta. Tenemos que cerrar, Francisco, pero no quiero irme sin duda sin hablar del tema Ayotzinapa. Lo tocaste el día de hoy y lo subrayaste el día de hoy. ¿Qué dice el Observatorio Nacional Ciudadano de Ayotzinapa? Pues mira, creo que ese es un gran pendiente que la Procuraduría y que el Estado mexicano, la Procuraduría General de la República tiene con todos los mexicanos. Me parece que tanto la maestra Areli Gómez como el actual procurador Cervantes han hecho un esfuerzo por subsanar lo que difícilmente será subsanable. El gran pendiente que Murillo nos dejó al haber hablado de una verdad histórica, haber afirmado que existían ciertas cosas que nos remitían verdaderamente a unas deficiencias en la investigación tan profundas, pues generó un grave daño al país. Porque como tú sabes, cuando tú necesitas buscar a una persona, los primeros minutos son indispensables. Sí, son indispensables. Y por eso regresamos al tema de la sensibilización. No puede ser que tú llegues a una agencia de Ministerio Público y te digan, no, señor, regresa en 72 horas. O, no, su hija seguro se fue con el novio, espera y luego le habla. Porque eso es el ejemplo. Ayotzinapa es un caso doloroso que tachó y que nos puso como país muy mal. Sí. Pero desafortunadamente no es el único caso y tampoco puedo estar seguro que es el más grave. Es importante revisar lo que dice el Observatorio Nacional del Ciudadano. Es indispensable revisar desapariciones forzadas e involuntarias si queremos entender un poco más lo que está sucediendo 10 años después de este inicio de la guerra contra el crimen organizado. Y es indispensable también seguir lo que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados con la Ley de Seguridad Interior. Salgámonos un poco del esquema. Salgámonos un poco y revisemos cómo estábamos en 2006, cómo estamos en este momento en 2017, 10 años después. ¿Será el año en el que los militares se quedan en las calles? ¿Cómo nos vemos en 2026 con este tipo de documentos? Francisco Rivas, es indispensable tu voz y te agradezco de verdad estar por acá. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, pues ahí está el tema.